Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo sorpresa, lo podemos llamar, porque, bueno, estoy subiendo este vídeo durante la semana, ¿vale? En mitad de la semana sin esperar al domingo. Sabéis que en este año 2020 estaba subiendo todos los domingos vídeo, o bien de Knife Spain o bien de Vic Spain, pero sabéis que estamos viviendo una situación complicada en el mundo, sobre todo en Italia y en mi país, España. Estamos de cuarentena, sé que hay gente que se aburre en casa o que necesita estar activo con algo y mi granito de arena es subir dos vídeos por semana, ¿vale? Uno de Vic Spain y otro de Knife Spain. Es mi pequeña forma de colaborar. Desde aquí también deciros que muchísimo ánimo a todos y nada, que saldremos adelante. Bueno, vídeo especial además, porque hoy os traigo algo también diferente. Vamos a ver la review de este modelo que me vuelve loco, el modelo Griptilian, ahí lo estáis viendo. Sabéis que soy muy fan de Benchmade, muchísimo, que me hice con la Bugout y ha sido y es una EDC espectacular. O sea, es que es de lo mejor que he probado, sin ninguna duda. De mis tres mejores navajas creo que es, sin ninguna duda, la Bugout. Y quería ir un paso más allá. Quería coger, como yo lo he titulado, un tanque de Benchmade. Y como no, uno de los modelos más conocidos y más emblemáticos de la marca es el modelo Griptilian. Tenía muchísimas ganas de tenerlo, de meterlo en mi colección y hoy ha llegado el día. Y por eso os lo quiero enseñar. Pero, 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 antes, por eso os digo que el vídeo va a ser diferente, vamos, o quiero, mejor dicho, enseñaros el vídeo que me hizo a mí querer comprarme esta Griptilian, ¿vale? Es un vídeo que está editado, es un vídeo, ante todo lo digo, que es un vídeo oficial de Benchmade, que lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Benchmade. Abajo os estaré dejando la descripción. Y que yo, para este vídeo, lo he editado para que sea un poquito más corto, ¿vale? Os voy a enseñar los dos momentos más importantes para mí del vídeo. Los vamos a ver juntos y ya os digo, en esos dos minutos apenas que dura el vídeo, vais a ver por qué me decidí por esta Griptilian. Porque me ha parecido realmente espectacular. Justo lo que estaba buscando. Un tanque que fuese como un cuchillo de grande, como un cuchillo pequeño, ¿vale? Pero que fuese tan potente como un cuchillo, más o menos. Bueno, a ver, no me quiero exceder, pero muy potente, pero siendo una navaja, ¿vale? Así que lo vamos a ver ahora. Vamos a apartar por aquí la Griptilian. Voy a coger mi iPad para verlo a la vez que vosotros. Y vamos a verlo. Ya os digo, vídeo oficial. Y fue lo que a mí me hizo decir, necesito esta navaja. Así que vamos a verlo a la vez, ya os digo. Fijaros, el vídeo, ya os digo que está editado. Esto, primero cortacuerdas, cortacuero. Aquí lo que hace es hacer batonin, una especie de batonin, por así decirlo, con madera. No creo que la madera sea muy robusta. No vamos a decir que sea, no sé, roble o lo que sea. Pero bueno, fijaros los machetazos que le está dando, los golpes que le está dando, la navaja, cómo se come la madera. Pero vamos a llegar al momento álgido del vídeo, que es lo que dije, necesito esta navaja. Increíble. Luego vamos a ver el acero que lleva y cómo está construida. Pero ya os digo que me llamó muchísimo la atención. Y por este vídeo, hoy tengo la Garbitillion en mi colección. Fijaros lo que va a hacer ahora. No hay corte, no hay trampa ni cartón. Fijaros, después de comerse la madera como se la comió, chicos, cómo se afeita el pelo del brazo. Increíble. Y aquí otra cosa que me llamó la atención es cómo prueba el seguro, ¿vale? Ese ASICS de Benchmade. Y por si no quedaba claro, se quita el guante y sigue machacando la navaja para que si fallase ese botón, pues él mismo se cortase la mano. O sea, realmente increíble. Ya os digo, este fue el vídeo que a mí me hizo decidirme por comprarme la Garbitillion que aquí volvemos a tener. Así que si queréis conocer más sobre el modelo Garbitillion, este modelo tan emblemático de Benchmade, solo tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, gente, pues ya estamos aquí. Modelo Gryptillion de la marca estadounidense Benchmade. Viene como siempre, bueno, no como siempre, en esta caja de color azul, aunque no todas vienen en estas cajas, ¿vale? Eso va por el tipo de serie. Hay una serie Gold, hay una serie Hunter, hay esta serie Blue, ¿vale? Depende de la navaja que lleven en su interior. Ahí os pongo el modelo Gryptillion. La referencia en este caso es la Gryptillion 551, el modelo. Y el acero en el que está fabricado es S30V, ¿vale? CPM S30V. Una de las cosas, voy a hablaros mientras que desempaqueto esto, una de las cosas que más me gusta de este modelo del Gryptillion es que lo podemos encontrar en varios tipos, por así decirlo, en varios modelos. Dentro del modelo Gryptillion, en varios tipos. Ya no solo en colores, sino también en la forma de las hojas, ¿vale? Ya que los podemos encontrar con tipo de hoja Sheep's Foot, Drop Point, que es esta que estáis viendo, y también con la forma de la hoja en tanto, ¿vale? Las cachas suelen ser casi todas también en nylon, ¿vale? En nylon reforzado, pero hay otras que son en G10, unas azules y grises. Y también este modelo lo podemos encontrar en varios aceros disponibles. Este es el S30V, pero también lo podéis encontrar en 20CV, y quiero recordar también que en N680, ¿vale? Por eso, bueno, pues dentro del modelo Gryptillion, me gusta mucho porque tenemos una gran variedad dentro de ese modelo. Bueno, como siempre, viene dentro de esta fundita, que parece como una especie como de gafas, ¿no? De fundita de gafas, por así decirlo. Ahí, estaba cuadrando todo, ¿vale? Ahí, ahí. Y a mí me gusta mucho la presentación. Luego la cajita por dentro es una pasada, y aquí dentro podemos ver como si fuese, pues, el manual, ¿no? El manual de la Gryptillion. Vamos a sacarla de aquí, y aquí os voy a presentar este tanque de Benchmade. Ojo porque, bueno, ya os digo que vais a alucinar. Fijaros, lo primero que nos llama la atención es que es una navaja súper, súper, súper robusta, ¿vale? Pero muy robusta, muy robusta. ¿Es una navaja ligera? Bueno, pues sí, es una navaja ligera, pero no muy ligera como las que estamos acostumbrados a enseñaros. Esos 50-60 gramos, obviamente, no lo pesa. Esta pesa más, ¿vale? Repito, Gryptillion 551 S30V. Vamos a fijarnos en su apertura. Es una apertura de tipo manual, en este caso, de tipo perno o Zoom Stutz, ¿vale? A mí me encantan estos modelos de Benchmade porque podemos lanzarlos sin ningún problema, ¿vale? Lo desbloqueamos y lo volvemos a lanzar sin ningún problema. Ah, no me acordaba que tenemos que quitarle aquí esta etiquetita que siempre lleva ahí atrás, pues anunciándonos el tipo de bloqueo, ¿vale? En este caso, ya sabéis, el bloqueo ASICS, ¿vale? Un bloqueo mecánico. Bueno, vamos a irnos con la hoja. La hoja que es de tipo Drop Point, en este caso, el modelo de la 551. No os dije que... Bueno, sí, sí, sí. Luego os lo digo, que me iba a adelantar. Bueno, estilo de hoja Drop Point, en este caso, con filo recto y acabado satinado. Y como estáis viendo por aquí, pone el logo de Benchmade y por la parte de atrás, el logo del diseñador, que lo pone ahí bien claro, ¿vale? Ahí lo tenéis. Diseñador. Y también en esta esquinita podemos observar el tipo de acero, que ya os dije... Bueno, no, ya os dije, no. Os lo digo ahora mismo. Es S30V. Este acero está fabricado por la casa Crucible, o Crucible, o como queráis, ¿vale? Que tiene la sede en Estados Unidos. Es un acero estadounidense, ¿vale? Es CPM S30V, pero normalmente es denominado como S30V. Lo que más me gusta de este acero, y lo mejor de este acero, es que es un acero premium, pero sobre todo, ¿por qué es premium? Porque tiene una excelente retención de filo y es muy resistente al óxido, ¿vale? Repito, está diseñado y fabricado... Bueno, diseñado no. Sí, bueno, llamarlo como queráis. En Estados Unidos, ¿vale? Y normalmente se utiliza para navajas de bolsillo de alta gama, pues es un acero de alta gama, y para cuchillos de cocina, que obviamente son caros, para cuchillos de un alto precio, ¿vale? Es un acero que me encanta. Sabéis que la Bugout también lo lleva, las Spiderco que os he enseñado aquí también lo llevan, y es para mí, yo creo, que el mejor acero dentro de un precio razonable. Dentro de un acero premium, es posiblemente de los mejores aceros que existen. Una cosa que me gusta de la hoja es esta cremallera que lleva aquí arriba, para que podamos trabajar mucho más a gusto con nuestra navaja, ¿no? Fijaros el tamaño de esta cacharra. Repito, es un auténtico tanque. Luego las vamos a comparar, os vamos a dar las medidas. Yo creo que aquí en el vídeo no veis el tamaño que tiene, pero es muy, muy, muy bestial. Os voy a dejar también la composición, ¿vale? Más o menos de memoria me aprendí que la composición era de 1,50 de carbono, 14% de cromo, 2% de molideno y 4% de vanadio. Y en la escala Rodwell alcanza los 58-60 HRC. Vamos con el seguro. Este seguro que para muchos de vosotros pues dicen que es de los mejores y otros dicen que no, que no os fiáis de él. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece un seguro, aunque suene mal, perdonad, de la hostia. O sea, me parece que este bloqueo, Button Lock Axis, me parece espectacular. De hecho, lo habéis visto en el vídeo. O sea, cómo lo machacan. Aquí no puedo hacer muy el gesto porque tengo miedo de pegar a la cámara, pero bueno, ya sabéis, ya sabéis que funciona genial. Lo que más me gusta también es eso mismo, lo fácil que abren estas navajas y lo fácil también que cierran. O sea, es que Benchmade es otro rollo. Es verdad que Spiderco es otro rollo, pero Benchmade es brutal, brutal. Vamos a ver las cachas. En este caso, cachas de nylon reforzado. Unas cachas que tienen un grip increíble, gracias a esta parte de aquí, por supuesto, y que hacen que la navaja no sea muy pesada. Repito, es una navaja de grandes dimensiones. Es una navaja que se puede utilizar como EDC, pero es una navaja potente. ¿Vale? Entonces, necesitamos un buen grip y en este caso, este mango nos lo da. Fijaros cómo encaja bien en la mano. Aquí, los dedos irían justo aquí en el grip, este que lleva, ¿lo veis? ¿Vale? Y el dedo pulgar iría o bien aquí o bien más adelante. Podemos ponerlo aquí, o bien un poquito más adelante para trabajar más a gusto. ¿Vale? Las cachas no dejan de ser, repito, un nylon reforzado, un material muy resistente y que hace que, si se nos moja la navaja, no se empape, o sea, resbale el agua, yo la he probado, funciona muy, 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 muy bien. En la parte de atrás, algo que me gusta es el clip. Un clip muy potente para nuestro bolsillo, que hará que no se nos saque nuestra navaja. Como veis, de un tamaño también considerable y un clip que podemos poner a este lado. Seamos diestros o zurdos, ¿vale? El bloqueo, lo bueno de este bloqueo, lo mismo, que si somos diestros o zurdos podemos desbloquearlo con esta mano y además podemos abrirlo también, gracias a este perno, por este lado. O sea, es que son todo ventajas este tipo de sistema. Tanto el bloqueo como el tipo de apertura de esta GripTilian, ¿no? Antes de ver sus especificaciones técnicas, voy a compararla para que veáis su tamaño, por ejemplo, con la Bugout abierta, ¿vale? Ahí la tenéis. Vamos a ponerla más o menos a la par, más o menos a la par y vais a ver cómo esta GripTilian es un poquito más grande. Recordaros también que existe un tamaño más pequeño, la Mini GripTilian, pero creo que quizás sea demasiado pequeño. Espero, ojo, demasiado pequeño para lo que yo la quiero, ¿vale? Porque quería un pasito más de la Bugout. Espero traeros algún día la review de esa Mini GripTilian, pero de momento aquí tenéis a la campeona, a la GripTilian. Y también lo quiero comparar con mi cuchillo preferido en estos momentos y es el Puko de Benchmade, ¿vale? Para que veáis también el tamaño. Viene a ser más o menos, joder, qué mal lo estoy proporcionando, viene a ser más o menos como el Puko, más o menos. Vamos a ponerlo por ahí. Por eso yo os daba la comparación del cuchillo, ¿vale? Porque si en algún momento queremos algo muy potente sin que sea un cuchillo, aquí tenemos nuestra GripTilian sin ninguna duda. Ahí tenéis, qué bonito quedan los colores, ahí tenéis estas tres piezas de Benchmade, tres piezas mías, que adoro, repito, me encanta la marca, Bugout, GripTilian y cuchillo Puko. Como veis, los tamaños pues son realmente parecidos. Y vamos como siempre ahora sí a ver sus especificaciones técnicas. Esta GripTilian es una navaja fuerte y potente como ya os dije, por lo que no va a ser de las más ligeras. Su peso es de 110 gramos. Su longitud total es de 205 milímetros con una longitud de hoja de 87. Su longitud cerrada es de 117 milímetros con un grosor de hoja de 2,9. Pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, pero antes de irme, como siempre, recordaros que si queréis haceros con esta GripTilian o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Y digo bien, de la web, porque ya sabéis que en España, por desgracia, estamos de cuarentena, pero la web de Cuchillería Gómez sigue funcionando sin ningún problema, ¿vale? Así que si queréis pedir cualquier cosa, podéis hacerlo a través de la web. Y ahora sí, pues, tengo que despedirme. Por desgracia, no puedo usar durante todos estos días esta GripTilian, por lo tanto, tengo que guardarla, como ya os dije, en mi nuevo Knife Roll, que la verdad es que estoy muy, muy contento con él. Me funciona genial, creo que es el mejor sitio para guardar nuestras navajas y, bueno, aquí la voy a dejar descansando hasta que pase todo esto. Repito, mucho ánimo a todos, espero que no haya familiares infectados en vuestra familia, os deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo, que será, pues, calculo que dentro de una semana, ahí están las dos descansando, aquí tengo más cositas, más cositas que tampoco os quiero enseñar, ahí está. Y nada, lo dicho, que un abrazo a todos y que nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí A Night of Spain y la cajita para guardar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!